Buenas noches A la vez Se dice Que al que duerme contigo Le peneras el sueño Y tienes el poder Quedas Y quitas cuando quieres Razón de vivir Se dice Que nunca ha sido buena Disfruta jugando Con ese y con aquel Dice Y quedas cuando quieres Pero para mi eres Razón de vivir Lo que se dice de ti No me importa nada Solo quiero ser feliz Contigo en mi cama Lo que se dice de ti No me importa nada Solo quiero ser feliz Contigo en mi cama Lo que se dice de ti No me importa nada, solo quiero ser feliz Contigo en mi cama, con que se dice de ti No me importa nada, solo quiero ser feliz Contigo en mi cama, con que se dice de ti ¡Gol! ¡Ceropina ya! ¡Listo! 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 Lo que se dice de ti No me importa nada, solo quiero ser feliz ¡Vámonos! ¡Arriba Santiago! ¡Dale duro pa' fuera! ¡Vámonos! Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Hay una poca de gracia que se consigue ¡Ay, ya arriba, ya arriba! ¡Ay, ya arriba, ya arriba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila bamba Baila bamba Baila bamba Baila bamba ¡Viraya! ¡Vámonos! 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 Porque me devolvió Baila mamá 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 Baila para bailar la lampa, para bailar la lampa. Necesita una poca de sangria, hay una poca de gracia que se consigue. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. ¡Turo! ¡Me gusta eso! ¡Apanecer! 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 ¡Solo Kala! ¡Dani Beamer! ¡Disa! ¡Vamos! 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 Y adiós Ya no te creo nada Nada, nada Ya tus besos no me engañan No hay amor de tu parte Ay, para mí Y las felicidades Ya no te creo nada Nada, nada No más besos ni palabras Si acabó No hay mañana para ti ¡Vámonos! 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 La leyenda de ti ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Señores, después de dos años Si presentaba en esta sala Preciosísima Aquí me tienen 32 años de carrera Pegando bachata en el mundo entero ¡Será una noche para la historia! ¡Anoten la fecha! Esto será ¡Hasta que salga el sol! ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Yo! Como me niego a decir que estoy sufriendo Si estoy viviendo en medio de la soledad Pues te fuiste y toda mi vida ha cambiado Y todo el día se me va solo en pensar En pensar en ti porque te quiero Yo te amo y estás cerca de aquí Estoy viviendo solo de tu recuerdo Esperando que algún día vuelvas por mí Te pido adiós para que nunca te olvides De mí ¡Yo! 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 No voy a verte, solo tengo esperanza Yo te deseo tanto, sé que te fuiste Tu sonista, tú miras tus besos Te distancia, no le pasas, sufres mucho Yo te deseo tanto, sé que te fuiste Tu sonista, tú miras tus besos Te distancia, no le pasas, sufres mucho No sé si necesitas hasta tu regreso Se está bebiendo esta noche, ven y ven Felicidades, Lina Vámonos Quiero saber si te recuerdas de todo A cada instante, te recuerdo de todo Yo pienso tanto, que se anula mis sueños Y me despego, solo pensando en tu amor Cierro los ojos, pensando que estemos juntos Los dos No puedes imaginar Cuando No te puedo mirar Ni hablarte ni tocarte Y no sé Cuando No te puedo mirar Te diré Solo te voy a mirar Yo te deseo tanto, sé que te fuiste Tu sonista, tú miras tus besos Te distancia, no le pasas, sufres mucho No sé si necesitas hasta tu regreso Yo te deseo tanto, sé que te fuiste Tu sonista, tú miras tus besos Es que me du weka La tiesa se duele, hace sofrir mucho No y no me despego Desdeoks yùng hasta tu regreso Ay, como duele Ay duele Bah, duele Hey… How… 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 Come on Cómo duele la distancia, cómo duele vivir solo, ay cómo duele la distancia, vivir solo, como yo. Yo soy tu principal, ¿no es? ¡No! Y no iban así, que tu amor se cobre el culín, y yo, y yo, y vengo a guinar, que después de amarte tanto, llega y yo, y yo, y yo. Está llena de misterio Y más claro de repente se hace negro Pero te dice que la persona que tú amas Está metiendo a su amante en tu cama Y yo no puedo creer Que los besos que te di no me alejara Y tú, mi santa mujer Iba a ser de mi vida una desgracia Pero es así Y aquí me tienes peleando con la vida Tengo una guerra que nunca termina Si te supieras como duelen mis heridas En el calvario que has cometido mi vida Hoy te llamo dejo amándote No te odies, te estoy odiando Hoy te digo no te quiero Que a veces estoy amando No te odies, te estoy odiando No te odies, te estoy odiando Y yo no puedo creer Que los besos que te di no me alejara Tú, mi santa mujer Iba a ser de mi vida una desgracia Pero es así Oye Y aquí me tienes peleando con la vida En una guerra que nunca termina Si te supieras como duelen mis heridas En el calvario que has cometido mi vida Hoy te llamo dejo, te estoy odiando Hoy te digo no te quiero Que a veces estoy amando Tú me has evado Tú me has evado Tú me has evado De enamorarlo yo ¿Dónde están las mujeres? Tú me has evado 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 Hoy yo he venido a contarte que soy triste Porque me voy mañana y tengo que alejarme de ti ¡Mis corillos! ¡Más fuertes! ¡Mis corillos! Sé que voy a extrañarte donde quiera que sea Te has metido en la sangre y volveré por mi piel ¡Dices! Yo volveré a estar junto contigo Y venceré la distancia que hay entre los dos Yo conseguiré ese mar infinito Y volveré Para amarte por siempre, mi amor Mi amor ¡Oye! No te olvides de mí ¡Ya! Soy tu príncipe cuando ves ¡Ya! Dale duro pa' juegas Que si yo no grito ¡Dale parate! ¡Oye! 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 ¡Vamos! 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 ¡USA! ¡Vamos! ¡Vamos! Así es, yo sigo vivo. Ayer pensé, como un día de amor, cuando te fuiste, me equivoqué, yo siempre me equivoqué con un nuevo chiste, me desperté, cuando mi recuerdo, me encontró bien, que cayó mi siestro de ti, mi acuerdo. Sigo vivo, de acuerdo, ven que no me maten las traiciones, sigo vivo, si no, yo voy bebiendo mis canciones, sigo vivo, sigo, 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 sigo vivo, de acuerdo, ven que no me maten las traiciones. Sigo vivo, si no, yo voy bebiendo mis canciones, sigo vivo, sigo, 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 sigo. ¡No! ¡No! ¡Bienvenido! Aquí es tu piso otra vez. ¡Hijo negro, píjate! ¡Danny Bebe! ¡Como lo viaja a tiempo! ¡Bien! 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 Miren, quiero llamarse a uno para unos cuantos amigos míos, recordando Santiago, Monteván, Las Colinas, cuando nos presentamos allí, está mi amigo Beberito conmigo esta noche, Negro Peter, Johnny, Benny de Renta Car, de Prada Renta Car. Lina, mucha felicidad en tu cumpleaños, que Dios te bendiga, que te dé mucha salud, que lo más importante, después tú puedes tener lo que sea y si no hay salud no hay nada, mucha felicidad en tu cumpleaños. Aquí estamos, esta noche para hacernos sentir bien a todos, un repertorio tremendo. Le quiero preguntar, levante la mano a la persona que no tiene prisa esta noche, la persona que no tiene prisa, levante la mano. De fuera yo, donde hicimos el amor, por primera vez, yo te abrazar, y tú te clara, siempre has miedo de que yo, te serás mujer. Yo te abrazar, y tú te clara, siempre has miedo de que yo, te serás mujer. ¡Mira allá! En tantos padres, los corazones, en tantos corazones, en tantos corazones. La tiempo de mandar, en nuestros corazones, somos tan felices, Dios no lo entiende, nos haremos unidos, juntitos para siempre. Oye ahora, oye Voy a pedir en este momento Voy a pedir en este momento Que los hombres que están aquí aplaudan a las mujeres Los hombres aplaudan a las mujeres Los hombres aplaudan a las mujeres ¡Los hombres! ¡Ven a sus mujeres y un grito! Juntos le cantamos Ella es así Ella es sencillamente Ella es un sueño Que de una estrella o una fuerza mujer Ella es el anhelo Que la tierra fiesta enloquece ¡Ven a sus mujeres y un grito! Ella es propulsamente Venga Que se venga Que es la piel Ella es sencillamente Ella Una belleza mujer Oye Yo no sé cómo yo crezca Han levantado sus manos con ellas No son hijos que una mujer Si son capaces de ofenderlas No son hijos que una mujer Si son capaces de ofenderlas ¡Vamos! ¡Chivo! ¡Chivo! ¡Vámonos! Llorando me desgracía aquella noche Cuando el dorazo me estorba Nunca llegué a pensar que sufriría Que tanto sufriría por tu comer Ahora solo quedan los recuerdos Todo en la casa se ha quedado igual Esperando quizá el cuarto regreso Y con que no haga nuevo nuestro amor Que tanto nos hagan muchas veces No solo A la frente A la frente Se va a beber bien esta noche Dices que no crees el amor Y el corazón no vuelve que el amor Que tienes herido el corazón Y un engaño más no podrá soportar Dices que la vida no te ha ido bien En las cosas del amor Que te has intrigado y te ha ido mal Junto el que todo no supo hablar Déjame seguir Déjame amarte y prometo darte el corazón De Dios es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Piense por favor Piense por favor Piense por favor Piense Dice que cuando se quede, se puede. Entonces, ¿por qué yo no te olvido? Que en mi mente no te puedo volar, lucha en contra de ese amor. Bájame ese quiero. Lucha en contra de ese amor. No se te ha escuchado para allá, parece. Lucha en contra de ese amor. Puede más que yo, va cinco veces. No se te ha escuchado para allá. Siento que el amor grande que me domina, algo que ni yo mismo me puede explicar. ¿Por qué no quieres? De ese poder de mi cuerpo, de mi mente no te puedo volar, lucha en contra de ese amor. Y al poder más que yo, lucha en contra de ese amor. Y al poder más que yo, lucha en contra de ese amor. Y al poder más que yo. La que viene ahora, la que viene ahora, la dice a mí no me siento. 393. Estoy seguro que ustedes no se recuerdan ya de esta canción. Porque hace tantos años, que quizás se le haya olvidado. Bueno, yo digo siempre que si las cosas son buenas, no importa el tiempo. Siempre hay que recordarlas. Por ejemplo. Se fue, mi amor, poquito en la mañana. ¡Bota! Esa vez, ya no le quise ver. Se revisó. Y me guíe por ella. Sabía que ella nunca iba a volver. Me duele porque yo no me le vea. Ella no, no ya me pudo querer. Más yo la culpo porque siempre voy a sincero. Que Dios nos bendiga siempre a todas las mujeres. ¡Ven con ellos! 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 ¡Chivo! ¡Sombras en la miralla! Esta se la quiero dedicar para todas las mujeres que están enamoradas aquí esta noche. Sí, porque vale la pena enamorarse aunque te hacen sufrir y llorar, pero hay que estar enamorado. Hay que correr en el riesgo. Por ejemplo... No sé si me conviene enamorarme así Tan locamente como no soy de ti Tan locamente como no estoy de ti Y ya no doy ni un paso atrás Porque te amo de verdad Y ya no doy ni un paso atrás Porque te amo de verdad Yo estoy sintiendo algo dentro En mi corazón Y al mirarte a los ojos Siento una gran tentación Y al mirarte de frente Siento una gran tentación Siento una gran tentación Y yo que estaba esperando Y bien No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Y no me acuerdo No me acuerdo De puta a puta El que quiero mirar El que quiera sufrir Pero voy a besarte de mi amor Yo no te he escuchado Pero ya no se escucha la voz Parece que no De verdad que no Yo lo sé Yo lo sé Y que al despedirme Otra vez has de decirme Que no me parece que no tengo No me culpe, no me sé Ando en busca de las piernas Y otro amor Pero no, no quiero gritar Es más que recordarte Que vienes a tu alentón Voy a ser feliz como si tu amor Oye Que puedo ser feliz como si tu amor Me he sufrido tanto y decir Voy a ser feliz contigo sin ti Que no se me va a olvidar Pero aprendí Ay, yo lo sé Ay, yo lo sé Yo sé que al despedirme Otra vez has de decirme ¿Dónde vas? Quédate amor No me culpe, no me culpe No me culpe, no me ceres Ando en busca de las piernas Y otra flor Pero no, no quiero herirte Es más que recordarte Que vienes a tu alentón Voy a ser feliz como si tu amor Oye Que puedo ser feliz como si tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Yo he sufrido tanto y decidí Voy a ser feliz contigo sin ti Yo se me olvidaba pero aprendí La que viene ahora se la creo dedicar A Virginia Vázquez Que está de fiesta de cumpleaños Esta noche Gracias por estar aquí La que viene ahora usted no la conoce Seguro que no conocen esta canción Pero por si acaso Se acabó Este amor llego a subir Este amor ¡Vuelta! Cómo me duele decirlo Si acaso Y solo todo es culpa ¿Por qué? Porque yo A ti nunca te fallé Voy a ser feliz contigo Sin ser bonito Jamás pensé Que algo ya terminará No resuelvas Es como para siempre Porque tú Básame lo que sirve un poco Has sido deseado Y como llora mi alma Como llora mi alma Con sus mentiras y engaños Con sus mentiras y engaños Con sus mentiras y engaños Es el último que yo que en mi vida A ti te lo crees Oh, canta Cómo llora mi alma Cómo llora mi alma Es el último que yo que en mi vida A ti te lo crees Es el último que yo que en mi vida ¡Levanta tu copa, Santiago! ¡Buenas mujeres! ¡Salud! ¡Buenas mujeres! ¡Buenas mujeres! ¡Dios, Diego! Y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor ¡Y vos! Y cómo lloras mi alma, cómo lloras mi alma Con tus mentiras en tallas, sus mentiras en callos Que sea el ritmo que yo haga en mi vida A ti, tío, querés 1998 ¡Oh, sí se está bebiendo aquí, Santiago! ¡Viva! ¡Se ve más, Benny! ¡Ven a la gente acá! Esta fue grabada en 1998 Como digo siempre Las cosas viejas y son buenas Nunca pasarán de moda Y una canción vieja Es igual que una mujer buena Que usted nunca podrá olvidar en su vida Pero quiero ver esta noche A ver quién canta mejor De los hombres y las mujeres A ver quién afina más De los hombres y las mujeres ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Las mujeres! Ahora las mujeres no van a cantar Solamente cantan los hombres A ver si se las saben A ver qué tan bien está Y dice ¡Vinía a decirte de Dios! ¡Solamente los hombres! ¡Los hombres! Yo pienso Pienso que por primera vez Los hombres van a ganar esta noche Porque están bien afinados Cenaron bien antes de salir Mujeres te lo atendieron muy bien Antes de salir Pero ahora resulta Ahora resulta que me voy con las que mandan Me voy con las féminas Los hombres no cantan Solamente van a cantar a sus mujeres Y dice ¡Vinía a decirte adiós! Casi ganan los hombres Pero por eso es que yo digo Por eso es que yo digo Que al final de la jornada ¡Las mujeres son las que mandan! ¡Las mujeres son las que mandan! No tengo calor No sé cómo ya sé Se me pasan las horas Aquí soñando Cuando marcarme Como dejar de solar La semana trompeta un poco Por no dejarte 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 Sola Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor Conocédame Hoy allí Te soñaré Por no dejarte Lo que más mi vida Verás Oye Que no te olvido Por no dejarte Por no dejarte No tengo valor Para irme a dar No sé cómo voy a hacer Se me pasan las horas Se me pasan las horas Aquí soñando Cuando marcarme Por no dejarte Por no dejarte Sola Cuando te quiero enamor Mi mía se espalda Tus besos Por no dejarte Mi mía se espalda En mi valor Por no dejarte Mi mía se espalda Mi mía se espalda Tú Por no dejarte Mi mía se espalda Por no dejarte Vamos a beber Vamos a beber esta noche ¿Por qué somos Si vaeños? Somos los mejores Somos si vaeños Por ellas siempre Por ellas siempre Por ellas siempre Por Lina Por Lina Que está de fiesta De cumpleaños Felicidades Lina Iván Aquí abajo Aquí Aquí al lado Damele duro A los monitores Para afuera Porque le estoy diciendo A Lina Lina no me escucha Está ahí mismo Así es que Mete mano para adelante Entonces es el mejor ¿Oíste? Señores Les trago por Por todas las que mandan Por todas las que están aquí esta noche Los hombres brindemos Levanta tu copa hombre Levantala Levanta tu copa hombre El ser más divino Que pisa sobre la tierra Se llama ella Salud Miren Si ustedes piensan que Lo que ha pasado ha sido bueno Si ha sido bueno Si ha sido bueno Pero antes del plato fuerte Usted siempre pide Un aperitivo Nosotros le hicimos Le demos un aperitivo A todos ustedes El sonido estaba probando el equipo Yo estaba afinando mi garganta Los muchachos estaban afinando los instrumentos Ahora que se va a cantar Ahora que se va a cantar Ahora va a comenzar la móvil Ahora va a comenzar la película Por ejemplo ¡Viva! 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 Yo no podía resolver Pero este no se se problema Y no se quiera tirar perdón Para arrancarnos esta pena No, no, no No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que toda la historia Seguiré en el amor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria Y de volver a el amor Triste sin ella estoy Me mata el dolor No quiero, no quiero llorar Oh no, no, no De volver a la gloria De volver a la gloria No se, no, 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 no Mísico, tal vez No Píntame la cara, yo también te voy a ayudar A ver qué más te voy a cargar Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella ni de primera mirada Oh sí, mi anilla es mi cuento A muchos de nuestros puestos, a una buena emoción Y sé, a mí no me cabe duda Que no me hace a mí ni tuya, pero deje de soñar Amores, las chanzas, se ríen así sin piedad Pero son, amores, ingenuos, salcaso, el amor es sin lugar Aparentemente, ella es venida Se burlan de frente, de ti, de mí Hay que hablar la guía y la carneta no disfrace de dolor El rostro alerre mientras llora el corazón Somos los payasos Vendigo tiempo